Música ¿Qué dice que ando llorando? ¿Qué dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Que solo son alegrados entre copas del pico Música ¿Por qué andas contando que no has de volver? Si vas confesando que vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas de un árbol que el viento haga tu corazón Música Cuando te tenía abrazada Cundito de aquel compás Sentiste que te besabas A nuevo que te espinaba Y empezaste a hacerse Música Música